Un total de 30 taiwondistas de Pérez Celedón consiguieron el boleto que les permitirá participar y luchar por medallas en los próximos Juegos Deportivos Nacionales. Un total de 560 taiwondistas consiguieron el boleto para participar en la etapa final de los Juegos Deportivos Nacionales ICODER 2020-2021, de los cuales aproximadamente 30 corresponden al Cantón de Pérez Celedón, todos ellos en busca de las medallas de los Juegos Nacionales que se llevarán a cabo a mediados de noviembre. Debemos informarle que efectivamente el taekwondo ha sido una representación bastante masiva en cuanto a la eliminatoria de Juegos Nacionales y para este fin de semana ya iniciamos lo que viene ya referente a la eliminatoria de Juegos Nacionales 2021. Y el día viernes ya iniciamos con los pesajes y con toda la logística para el fin de semana poder hacer la participación de los atletas de diferentes asociaciones deportivas del taekwondo en Pérez Celedón. Desde la dirigencia del Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón ven con muy buenos ojos y complacidos con el rendimiento de nuestros atletas. Pero bueno, en realidad yo me siento muy complacido de que poder haber aportado bastante en estos Juegos Nacionales atípicos para el 2021. La gente no ha entendido esa parte que los Juegos Nacionales son atípicos y son complejos. Pero bueno, con todo eso hay muchas cosas que se han realizado positivas. También destacar la natación, el boxeo. Bueno, llevamos 18 disciplinas. Entonces, para el cantón, la cantidad de atletas participando en los Juegos Nacionales es muy avanzada. Las competencias previas de clasificación en el taekwondo se efectuaron en el Gimnasio Nacional con la participación de 47 comités cantonales de deportes y recreación.